¡Qué rollo plebada! Sean bienvenidos a un novidito de su compa Arturo Romero Amigos, el día de hoy les voy a enseñar algo Fuera de serie, algo pasadito de lanza Les voy a enseñar que cocinarles a tu morrita para conquistarla Es una receta bastante fácil, es una receta bastante buena Es algo económica la neta, se ve bastante caché Y créanme que con esto cualquier morrita la van a llevar a donde ustedes quieran Se lo dejo a su criterio Es una receta muy, muy, muy peladita Ahí van a estar viendo a continuación unas tomas épicas de todos los ingredientes que se van a ocupar Chequen nada más, se van a ocupar nada más y nada menos que Esta salsita, la neta, esa salsita blanca Yo nunca la he usado, yo siempre la preparo Pero por la neta ahorita medio flojera, aunque está muy fácil de preparar la neta Ya pudieron ver que es lo que vamos a preparar Vamos a preparar lasaña Bastante, bastante económica Como con 300 pesos, si no es que menos Esos tres tipos de puré que ya vienen pues preparados Queso parmesano Una cebollita Carne molida Y el quesito, este quesito No tiene nombre, está pasadito de lanza bueno Ahí lo van a estar viendo Y pues van a ocupar un refractario como ese Con estos poquitos ingredientes vamos a preparar una cenita algo perro Para que conquisten a la morrita que ustedes quieran Pues pues el día de hoy me encuentro completamente solo Es una de las pocas veces las cuales yo grabo solo Entonces pues me tocó estar solo, ni modo Vamos a ver con que comparto tanta lasaña Y pues a darle, vamos a preparar primero que nada La carne, que no tiene ciencia, está súper fácil Se tiene que guisar la carne, tienes que guisarla con cebolla Mezclar las salsas juntos Y es todo, o sea, está súper fácil Es más que nada paciencia Y pues obviamente tienes que tener un horno Pero sigan viendo pues para que vean como se hace Y puedan costar a la morrita que ustedes quieran Con esta receta perra Vámonos Leves, lo primerito que vamos a hacer No me juzguen, yo no soy un chef Como la página de les estreche Vamos a partir primero que nada la cebolla La vamos a partir en cuadritos pequeños Para poder ponerla a sofreír Para que se cocine junto con la carne molida De ahí Lo que sigue es muy fácil La carne molida tiene que estar un término Pues yo creo que ya depende del gusto de cada quien Pero la carne molida está más o menos Un término medio cocida Y entre no cocida Para poder echarles lo que viene siendo estos tres Pues como tipo puré Serían Porque dura alrededor de una hora Más o menos en el fuego A fuego lento para que se cocine Entonces ahí se va a cocinar Sí o sí Está súper fácil Es una receta muy fácil Es una receta muy buena Y van a enamorar a quien quieran Ahora sí La cebolla está completamente picada No tiene que estar fina O sea Son pedacitos pequeños Porque al final de cuentas La cebolla se va a cristalizar un poquito Porque lo vamos a calentar primero con aceite La perreé para partirlo Estoy llorando Dicen por ahí que si lloras Cuando aparte se obvia es porque eres muy celoso Quién sabe Pero vamos a pasar a sofreírlo Con poquito aceite de oliva De ahí vamos a echar la carne Y ahí van a estar viendo Hay que procurar amigos Agarrar una aguita pues más o menos Ondita ¿Por qué? Porque las dos carnes Y más lo que le echemos Se va a hacer un poquito Pues como tipo Pues va a agarrar volumen Pues entonces necesitamos Que sea una aguita Medio hondita Vamos a poner a calentarla Primero que nada Errores técnicos ¿Qué pasó aquí? Ay Me andaba explotando en la cara Pues hay que pasar a sofrir La cebollita Vamos a sofrir la cebollita con Aceitito De arriba Echenle lo que ustedes quieran Hombre Total Ustedes saben lo que comen No se lo pregunten a nadie Ahí tanteenle Parece mucha cebolla amigos Pero la realidad es que se hace bien poquito Porque pues ¿Cuál es la palabra? Carameliza creo que es Carameliza Ah Olvidé que tenía que estar a fuego lento Porque si no se nos quema Vamos a esperar a que se caramelice Para poder echar la carne molida Plebe Es como un tip Yo uso esto En vez de sal Entonces pues A eso ya le da Un saborcito especial Porque pues La sal No tiene sabor Sabe a sal Y este ya tiene Un saborcito especial Entonces ahí pongo un tip Ahí están ya los 400 gramos de carne En cada bolsito Son 800 en total Casi un kilo Para aún recortar el asaño Aquí le sigo grabando Porque es muy difícil grabar Y hacer esto Ahí te lo sigo grabando Denme unos minutitos Este es el punto Plebe Este es el punto perfecto Cuando le vamos a agregar Lo que viene siendo Pues La sal Pero no es sal Es el El consomé de pollo O caldo de pollo Como le dicen Como le dicen a algunos Este es el punto En el que se lo vamos a agregar Ahí pueden ver Lo que le agregué Pues nada más A revolver Voy a hacer grabarlo Porque es difícil Grabar y hacer esto Si ven como la carne Va soltando su propio juguito Pues ese juguito Es toda la Todo el sabor de la carne Pues para que la carne No esté seca Hay que Por eso se cuece a fuego lento Aquí en este punto Yo creo que un poquito más Unos dos minutitos más Vamos a agregar El primer Pues como puré Puré con sabor De la salsa Salsa Jums Para que Se vaya mezclando Poco a poquito Si dura más o menos Como una hora Aproximadamente Todo el proceso de cocción Pero el resultado Es una chulada Otra cosita Muy muy importante Esta onda Lo que viene siendo La pasta para lasaña Dice aquí en la caja Que nada más Se pone directa Así En la lasaña Y se va a cocer Solita Pero No sé Nunca lo he hecho Y no me da confianza Entonces Yo lo que hago La pongo a tipo Precocer En agua hirviendo Al agua hirviendo También obviamente Le echo sal La pongo a precocer En agua hirviendo Las meto ahí Unos que serán Cinco minutos Yo creo que menos Y las saco Y las pongo En una toalla De esas de cocina Esas típicas toallas Que tienen las mamás En la cocina Para que ahí se enfríe Ya que esté pues cocida Ya que esté blandita Ya que se puede comer Así la vamos armando En el refractario Y pues ahí vamos a ir armando Todos los pasos Pues vamos a poner a cocer Yo creo unas Unas doce laminitas A ver cuánto ocupamos Ya medio estoy sacando La cuenta ahí Son como tres pisos Creo Entonces son unas Son como cinco laminitas Por piso Yo creo que unas quince Laminitas vamos a poner a cocer Y pues así Seguen viendo Primer Invitado de la noche En este punto Vamos a vaciarlo Todo completamente Todo, todo, todo Que no quede Nada en el En el botecito Trastecito O lo que sea Una vez vaciado completamente Pues obviamente Se va a revolver bien ¿Verdad? Ahora sí Una vez que ya tengamos La primer Salsa Juntz Incorporada Ya bien Toda Pues en una sola mezcla Podemos pasar a echarle La segunda Que va a ser O sea El orden No afecta Por ejemplo Yo uso una que es Cuatro quesos Una que es de champiñones Y la otra es la tradicional Que es esta Verde Entonces Ya ahí ya depende El gusto de cada quien Yo le eché una así Porque así me impuse Pero Vamos a pasar a echarle la segunda No altera tampoco el orden Como sea puede ser Lo que sí Muy importante Que sea a fuego bajo Fuego lento Porque No se nos vaya a quemar la carne Y acá ya tenemos el agua Que les comenté ahorita Para poder precocer La La lasaña La pasta Y pues así Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya le echamos las tres salsitas Juntz Chequen como subió el nivel Pues Notablemente Yo creo que estaba como a la mitad Es lo que les comento Ya después de haberle echado Las tres salsitas Obviamente esto no tiene que quedar tan Tan como se podría decir Tan espeso Aguado Tiene que quedar un poquito más Más espeso Que no tan aguado Entonces lo que hay que esperar aquí Es que se Que se consuma Que hierva Para que también Se siga cocinando la carne Y pues agarra un saborcito Más bueno Todavía más perro Y pues así Sigan viendo Porque la neta Esta recetita vale la pena No está tan cara Y así van a enamorar A la morrita que ustedes quieran Con una lasañita Una comidita Algo bien Ahora sí Ya teniendo bien caliente Esa madre Sin albur Vamos a pasar a echar unas Unas cuatro Un poco no tantas Porque No va a ser que se peguen Y pues ahí déjenlas Un ratito Déjenlas que Que se cuezan poquito No las muevan mucho Nada más Y pues ahí déjenlas Y esta onda Pues así va Ahí va Ahí va la cocción He optado Por echarle champiñones Ahorita los voy a traer Ahorita les voy a Pues grabar también Cuando los echen Pero va a ser la primera vez Que los eche con champiñones Y a ver como sale Me imagino que debe salir bueno Y así va el asunto Se me fue la onda Les decirles Cuando les eché las latitas Pero pues nada Ni al caso De hecho ahí se ven Agarro un poquito más de volumen Por eso les digo Que hay que tener Una ollita Pues grande Y hay que ser muy pacientes Porque pues Es más o menos una hora Lo que se lleva Todo esto aquí En lo que se cuece bien En lo que hiere bien Y lo que se pues Como que se evapora El agua que tiene De más Porque tiene que quedar Esto más o menos Algo así Más espeso todavía Ahorita igual lo van a estar Viendo ahí en el En el videíto Ustedes no se preocupen Hombre Ustedes no van a vivir Toda la hora Ustedes van a vivir Un segundo Ya para el próximo clip Ya va a estar listo Y preparado esta onda Hay que dejarlo Un ratito más Nada más Hay que estarlo Revolviendo Y listo Se me pasaba Ahí se están cocinando Las pastitas Aquí la estamos sacando Y aquí la estamos acomodando Ahorita vamos a empezar A armar todo el show Aquí Y que más sigue Que más sigue Esta onda Que yo normalmente Lo preparo Pero vamos a ver Como sabe con este Pues ya casi Ya casi Ya casi Esta esta onda Chequen nada más La consistencia que agarró No sé si lo pueden notar En la cámara Ya no es tanta agua Ya es más Como más espeso El asunto Este tip Le ves Le va a dar Un chingo de sabor A la preparación Aparte que le va a dar Un chingo de sabor Va a hacer que se espese Más rápido Esta cosa Disculpen si les estoy Grabando para ver La chingada Pero Ya se los repetí Es un poco difícil Grabar Es un poco difícil Grabar y hacer Esta cosa Porque se me da Mucho la ollita Yo creo que hasta ahí Lo vamos a dejar Pero es Hasta ahí vamos a dejar Ya este Este mejurje Este arroz Ya se coció Literal Y pues vamos a pasar A lo que sigue ¿No? Ay me quemé Vamos a pasar A lo que sigue Que ahora si va a ser Armar Armar la La lasañita Algo peor La presentación Para poder meterla Al horno Algo bello Algo bellaco Muy importante Plebes No se les voy a olvidar Engrasar El refractario Para que no se nos pegue Nada Yo creo que le echo Este aceite Cocinense Normal Con el que Hizas un huevo Le echo Un poquito De más Ahorita se lo vamos A retirar Vamos a poner Esta onda ahí Y vamos a calentar Esta chingadera Porque tiene que Se tiene que Servir caliente Y pues aquí Ahora si amigos Llegó la hora Llegó la hora La verdad Vamos a Ya chequen Como quedó Para empezar Chequen Esta chuladita Vamos a poner Un poquito Como tipo base Tampoco no soy Esperto No crean que soy Un chef Ando haciéndome Cagar Como todo el tiempo No crean que soy Un chef Y hace lo que se puede O sea es poquito Nomás Y hace lo que se puede Para después Ponerle una capita De cada una De estas Dejen una Como una Mejor toma Para que tengan Más vista Ahora si Espero tengan Una mejor vista Esta onda Se trata de Más que nada Que es la vista Que ustedes Le van a dar Entonces aquí Pues hay que Hacerlo bonito Para impresionar A cualquier Morreta Que ustedes quieran Yo ahorita No quiero Impresionar A nadie Después de esta capita Vamos a volver Voy a echar otra capita De carne De salsa de carne Se llama Quiero que no sean Para nada Para nada Tacaños con el queso El queso Se lo vamos a echar A morir El queso Lo que le va a dar El sabor Compren un buen queso El queso De su preferencia Pero compren un buen queso Entonces Vienen la capita De salsa de carne Luego vamos a utilizar Esta onda Que en la capita También está Le da un muy buen sabor Y de ahí El queso Traten de que Todos los huequitos Se llenen Listo Después de eso Vamos a utilizar La salsita Esta Llegó Una de las estrellas De la noche Amigos Déjenme un poquito De espacio Déjenlo abro Este queso No tiene rival No tiene comparación Los que son de aquí Hermosillos Saben de que queso Les hablo Este es el famosísimo Queso de los ojos Es un queso Chingontísimo Este es medio kilo Vamos a tratar De usar Todo yo creo Vamos a usar todo Como no Chequen Así Todo lleno de queso Pues básicamente Eso es amigos Sucesivamente Vamos a ponerle Más pasta Ahí lo van a estar viendo En cámara rápida O es más Pues no No lo van a estar viendo Pero básicamente Eso es Se los voy a mostrar Ahorita que está terminado Para que no se enfaden pues Así es más o menos Como tiene que quedar Lasaña Siempre Chequen todas las capitas Que se hicieron ahí Una chulada Quedó algo bien Por último Vamos a coronar Con quesito Parmesano Por todos lados Chele bastante Que tenga sabor Ya se acabó Y pues es todo Básicamente Eso es todo De ahí Hay que meterla Al horno Tonto yo Se me fue la onda Pero Hay que precalentar El horno A unos 15 minutos A unos 180 grados Farence Más o menos Y meterla aproximadamente Entre 45 Y 50 minutos Ahí tú vas a estar viendo Cuando la lasaña Se esté cociendo Cuando ya esté cocida Es muy obvio La verdad Entonces pues Voy a pasar A precalentar el horno A unos 15 minutos Meter la lasaña Y a degustar Ahí les muestro El plástico final Cómo queda Muy buena La carga Más o menos Plebes Pues chequense nomás Este fue el resultado final Creo que valió la pena Ese negrito que se ve Y no está quemado Ni nada Es la horita del traste De hecho ahí se puede ver Mira que lo suena así Se ve oscurito Pero Creo que valió la pena Completamente Una lasañita Quedó Una chulada De nada más Falta Con que acompañarla Y algo bello Con esta lasañita Créanme Que van a conquistar A la morrita que ustedes quieran Suena la señita Que la neta Si dura tiempo en hacerse Pero es bastante 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 económica Más o menos Aproximadamente Unas Yo le calculo Que unas Dos O tres horas Más o menos Fue lo que dura Haciéndola Desde principio a fin Pero vale la pena Es muy económica La verdad O sea Lo más caro Es la carne molida Que fueron como unos Menos de 100 pesos Yo creo que se gastaron Unos 350 A lo mucho Pero comen ¿Cuántas personas de aquí? Fácil Fácil Comen unas 6 personas Súper llenos Hasta 8 De 6 a 8 personas Súper bien Pero chequen No puedo dejar de verla Se ve Espectacular Una chulada Se me está haciendo Agua a la boca Y pues obviamente Llegó lo más feo También Lo más zarra De todo Que es Lavar los platos La cocina Quedó toda sucia Y pues nada Plebes Nada más falta Ponernos un platito Presentación Ahorita se los voy a mostrar Para que se vea Un poquito más gourmet Obviamente Escojan el mejor platito Que tengan ahí en su casa Un platito Que se vea acá Mamalón Le ponen un ladito Una ensalada Una lechuga Con una Una vinagreta Que ahorita les voy a enseñar Ahorita la vinagreta Le da un muy buen sabor Con esta chingadera Y créanme Que cualquier morrita Va a caer enamorado Con ustedes Cualquiera Una cena romántica Con 300 pesos Ya pues depende de ustedes Si quieren pistear O si quieren tomar Cualquier bebida Pero algo bien Like Háganla Hasta algo peor Me etiqueten en Instagram Chequen Pues este fue el resultado final La neta fue Más de lo que se esperaba Créanme Que con este platillo Van a conquistar A cualquier morrita Chequen nomás Es una chulada Me falta nada más Esa cosita que da vuelta Para que el plato De vuelta solo Me falta eso nomás Lasañita Se ve bien antojado La neta Con una Ensaladita ahí Para que se regulen Los sabores Díganme si o no se Algo perro Chequen nomás Pues hasta ahí Llegó el videito Del día de hoy La neta que Ojalá hayan aprendido La receta Ojalá La hagan La lleven En curso La practiquen Como quieran Nada más que si la van A cocinar Pues etiquétenme Ahí en Instagram Ya se la saben Es una receta Bastante sencilla Es una receta Bastante económica Bastante buena La neta no les grabé Cuando estaba comiendo Porque yo no comí Les soy sincero Yo no comí La neta la hice Para otras personas Porque pues a mí No me gusta tanto La lasaña Pero otras personas Sí entonces Aparte no tenía Muchas ganas Así la como Pero no tenía Muchas ganas De comer lasaña Y pues así Hasta ahí llegó Ojalá les haya gustado Todo este videíto Se hayan divertido Se hayan antojado Un chingo Ya sabes Que si te gustó Dale like Suscríbete Y coméntame Aquí cualquier idea De video Lo que tú quieras Traigo un greñero Pasado de lanza No me cortó El cabello La broma La traigo Toda fea Y así plebes Mañana tengo que sacar La crencial de la INE Por segunda vez Porque ya me perdió Y antes de ir para allá Voy a ir a cortarme La greña Pues ahí está plebes Yo soy su comparto Romero Y nos vemos A la próxima Bye